Elegante desmintió hacer pedidos excéntricos para sus shows. ¿Qué está, Marrey? ¿Mi mamá? Espera, tranqui. ¿Vos ves alguna play, algún LSD de 55? El cantante había sido envuelto en una polémica luego de que las autoridades de la organización de un recital que se iba a llevar a cabo en Venado Tuerto anunciaran la cancelación del mismo. A partir de los supuestos requerimientos de Elegante los cuales no habrían podido garantizar en el tiempo de la solicitud situación que fue desmentida por el propio Elian Valenzuela pero que hasta los propios medios de comunicación nacionales habían difundido argumentando que la lista de pedidos era extensa y excéntrica. En la publicación del boliche llamado La Barra Bailable Venado Tuerto habían escrito lo siguiente Por requerimientos materiales enviados por el artista Elegante el día jueves y a última hora siendo este víspera de feriado nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos por eso estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 de octubre del 2021 en la ciudad de Venado Tuerto para la devolución de las entradas comunicate con tu vendedor las mismas se llevarán a cabo desde el día martes 12 de octubre sepan disculpar las molestias ocasionadas. En la lista en cuestión se podía observar algunos requerimientos por parte del entorno del cantante vinculados a las cuestiones del sonido y además algunas solicitudes para el camarín entre los que aparecían 2 packs de agua mineral natural 2 packs de energizante Monster o Red Bull un whisky Johnny Walker 2 champán Barón B 12 vasos de vidrio 4 copas de vidrio una hielera con cubos de hielo tabla de quesos y fiambres sándwiches de miga dos toallas de mano blancas un espejo cuerpo entero una Playstation 4 o 5 con el FIFA y el Call of Duty un televisor 55 pulgadas LED o superior catering de pizza hamburguesas o comidas rápidas en ese sentido si bien se generó una fuerte repercusión dado que los medios masivos de comunicación habían levantado la noticia planteando la cuestión de pedidos excéntricos fueron muchos los usuarios de las redes sociales que sostuvieron que este tipo de pedidos no serían tan descabellados y asimismo a partir de todo lo ocurrido fue el propio elegante quien salió a aclarar la situación en un posteo que hizo en su cuenta oficial de Facebook que decía lo siguiente gente eso de venado tuerto es chamu se debe a que el chanta del organizador anunció el show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente quiere tirar la bronca para este lado no le crean y reclamen lo suyo una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando corta pedazo de garca ya te vas a poner el moño por último elegante compartió una historia en donde se lo podía observar en un camarín en la previa a realizar un recital luego de toda la polémica suscitada en donde enfocaba algunos de los elementos que aparecían en el lugar desmintiendo los rumores de sus pedidos excéntricos acá está Marrey mi mamá tranqui vos ves alguna play algún LCD de 55 que sí que sí que sí que sí de la luz